En esta escuela, sinceramente, estamos muy felices y contentos. Ahí sí, de tener estos proyectos, quizás hemos anhelado, quizás hace muchos años, realmente hemos visto muchas comunidades que ellos ya cuentan con un laboratorio de computación, pues aquí hemos anhelado esto quizás hace 100 años luz y no hemos logrado, pero hoy por hoy es una bendición de Dios, en primer lugar, que este proyecto se ha logrado, como yo le estaba comentando a los niños, quizás mi persona logró manipular una computadora hasta los 25 años, imagínense, quizás algunos no tuvieron esa oportunidad, pero si nos damos cuenta, los niños que están acá presentes, a los 5 años, ellos ya pueden manipular una computadora, pues eso nos orgullece y también ahí nos llena de mucha alegría de contar con estos proyectos que tenemos acá. Ahí sí, yo sé que todos aportamos un poquito de granito de arena para que esto se lleve a cabo. Sinceramente, queremos agradecer ahí a la Asociación Aviduara, que ellos hicieron lo posible en tener este centro de computación. Sinceramente, estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes, autoridades, yo sé que también ustedes apoyaron para que esto se llegue a cabo. autoridades locales de la municipalidad también, que nos ha apoyado, sinceramente, en todos los años hemos visto el apoyo que él nos ha dado. Sinceramente, estamos muy agradecidos con ellos y esperamos que nos siga apoyando. Sabemos muy bien de que los beneficiados de todo esto son los niños. Ese es el futuro de nuestra querida patria, Guatemala. Muy bien, a mí me toca entregar ayer un diploma que dice así, Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Las Mercedes. Otorga el presente reconocimiento a Profesor Bonifacio Zincal Musilla, Supervisor Educativo, Distrito 040714, por el apoyo brindado en la ejecución del proyecto realizado en la Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Las Mercedes, dado en la Aldea Las Mercedes, Patunchi, Maltenango, el 25 de enero de 2008. Firmado por el señor Seferino Shikai, presidente Cocó, Cocó, señor Macario Shikai, alcalde auxiliar, señora Victoria Sikaján, presidente consejo educativo, y la profesora Ana María Mactul, directora de la Escuela Oficial Rural Mixta. Por lo que pedimos fuertes aplausos para el profesor, pues de esta manera nos está apoyando de gran manera, pues ahí honora a quien merece, ¿verdad? Entonces ahí sí queremos dar este reconocimiento, sabemos bien de que usted, el apoyo que nos ha dado, pues lo ha hecho, no por interés propio, sino que lo ha hecho por interés que los niños salgan adelante, que ellos tengan una mejor educación.